Las tendencias del momento, pero ¿a qué tendencia es que le van a apuntar las estrellas? ¿Qué colores además son los que están en furor en esta temporada, primavera-verano? Bueno, para entrar en material y napolanía, se ha venido hasta Las Vegas. Para anticiparnos lo que ya está en furor, cuéntanos un poquito y buenos días. Ay, buenos días, me encanta saludarte, saludarlos a todos para hablar de esas tendencias que no solo son aptas para una alfombra roja, sino también para la vida real. Para esas citas que tenemos importantes las mujeres normalmente, que son muchísimas. Por ejemplo, ¿qué tal si nos quedamos con la comodidad de un tema que se quedó desde la pandemia, que amamos estar cómodas, pero además, vernos divinas siempre? En este caso, con este atuendo que estamos viendo en particular, que es un enterizo, pues sí, es muy cómodo, normal, lo utilizamos en nuestro día a día, pero en este caso, este enterizo que estamos viendo en el video, que es la tendencia número uno, este enterizo tiene varias tendencias en particular. Por ejemplo, mira que es un enterizo tradicional. Pero si vemos la parte del top, es un corsé. Ese corsé está full en tendencia, amigas, para que lo utilicen siempre que tengan una opción de verse un poco más sensuales. Pero también hay otra tendencia que hace parte de este look en particular, y se llaman los core outs, que de pronto en algún punto lo estamos viendo también en la parte del pecho de la modelo, que es como una especie de abertura estratégica en esta parte. Y por si fuera poco, tiene hasta una falda. Por supuesto, o sea, tiene como de todo, pero no se ve exagerado. Me parece una buena opción. Es un premio de música también, que no es como una gala tan formal, y que puede de uno permitirse ponerse un atuendo como ese. Linda, también hay otras maneras de vernos sensuales. ¿Cuáles son? Pero sin tener que estar mostrando de más o sin lucir, pues, vulgar. Claro, así lo has dicho perfecto. Mira, me encanta este atuendo porque esta tendencia se llama efecto desnudo. El efecto desnudo es básicamente esto, que es un textil muy transparente en el que pareciera que no tuvieras nada puesto, pero por supuesto lo tienes. En este caso, este vestido de la diseñadora venezolana Sharon O.S.P. lo confecciona de una manera estratégica con sus flores. Mira que las flores cubren perfectamente el pecho, el escote de la modelo, igualmente la falda, lo que hace que no se nos vea nada, más bien que nos veamos sensuales con un poco de volumen, diferentes, y eso es lo importante de estas citas, vernos diferentes, ponernos looks que nunca en la vida nos pondríamos para la vida real. Hay a veces también eso de ponernos algo que no nos pondríamos en la vida real, me da un poco de miedo, yo a veces prefiero utilizar como cosas más seguras, pero sí sé que también a veces hay que arriesgarse, hay que también innovar y poner moda, así que eso probablemente lo podemos ver mucho en la alponga o en algún evento al que uno quiera asistir. Claro, porque no todos los días te vistes de gala. Por supuesto, por supuesto. Lina, pero también he visto que en las redes sociales pues no paran de usarse las plumas. ¡Están la locura! Ayer yo me puse una camisita que tenía plumitas, es la tendencia, eso lo podemos ver por la noche también. ¡Wow! Me encanta porque las plumas son protagonistas en todos los fashion wigs. Ok. De todo el mundo, entonces las plumas se usan de una manera maximalista, es decir, en todo tu atuendo, pero también de una manera más minimalista como lo vemos con esta modelo. Por ejemplo, mira que las plumas en este caso son un poco más recatadas. Si queremos irnos por ese lado, de pronto, como dices, tú más seguro, sin tener que arriesgarnos demasiado, o todo lo contrario, si queremos arriesgar, pues usamos más plumas. En este caso estamos con una versión minimalista de las plumas, las utilizamos de manera decorativa en el escote, un clásico color que es el negro, que ya sabes que siempre vamos a ir a la fija. Siempre favorece también, a lo mejor es muy, muy safe, o muy seguro, pero yo pienso que también favorece. Si uno quiere disimular algo, el utilizar negro y a lo mejor añadirle esas plumitas, le da un toque perfecto al atuendo que uno se puede poner. Pero, queridos fashionistas, la última tendencia que no falla es digna quizás de mencionarse, y sobre todo porque es para una alfombra roja. Pero, por supuesto, Ada, mira, el tool, esta tendencia no falta nunca, el tool, ¿por qué? Porque el tool está comprobado que automáticamente te vas a robar todas las miradas, y tiene toda una explicación, y es que el tool es un textil, por supuesto, muy grande, muy amplio, en el que te da opción para posar de una manera o de la otra, y si lo escogemos en un color vibrante como este rojo, ustedes van a triunfar, no solo en la alfombra roja, sino para donde vayan. Y tú vas a triunfar también. Ay, yo espero, yo espero, yo creo que yo voy a mezclar varias de esas tendencias en el vestido que me voy a poner. No voy a revelar mucho, pero quiero precisamente que lo vean en la alfombra. Y ustedes durante semanas votaron para, esta semana votaron para sugerir qué color yo debía usar en el vestido que me iba a poner hoy, y el resultado de la encuesta, porque lo tengo que dar por el 34% de los votos, es que les gustaría a ustedes que yo utilizara el color y el estilo del color azul. Otra gente optó por el rojo y por el nude votó el 66%, así que entiendo que con el nude es con el que me voy a quedar. O sea, con el nude o la piel. En ese color piel es que me voy a quedar y voy a tratar de utilizar varias de las tendencias que sugeriste dentro de ese vestido que voy a ponerme esta noche para la alfombra. ¿Y te vas a atrever? Me voy a atrever, me voy a atrever un poquito. Espero que les guste. Todos queremos que la dan ya teo. Como espero que les guste la exclusiva que le tengo con Cristian Nodal, porque mira.